Juegos de PC super baratos amigos, hasta un 70% de descuento Sinceramente creo que vale la pena Podéis seguir mi enlace que está en la descripción del vídeo Mi enlace personalizado Por si queréis hacer alguna compra y si no, pues no pasa nada Un saludito Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre a vuestro amigo Brad Pitto comentando Y aquí os traigo amigos un nuevo capítulo de la Liga Master Oye amigos, pues estamos en el partido contra el Sevilla ¿Jugamos en casa? Vamos Falcao Sigue luchando Sigue luchando Falcao, que te fiché para algo tío Te fiché porque confío en tus posibilidades Joder, aún me ha metido ningún gol el chaval Está desesperado Está frustrado Porque no sabe cómo salir de esta situación Falcao Le está pasando más o menos como Lo que le pasa en la vida real Que en la vida real, pues no sé qué le ha pasado a Falcao En esos últimos años, sinceramente Porque para mí era un delantero total El jugador del Porto Del Atlético Madrid Es que fue bestial ese jugador Y de repente fichó por el Boraco Tuvo una lesión Sí, es verdad El tema de la lesión y tal Le puede haber afectado, sinceramente Y yo creo que sí Que le ha afectado No sé Ojo Ojo Vamos Vamos Aparece, aparece, aparece ¿Quién aparece? Otra vez, nuevamente Jornada tras jornada Keita Si no fuera por Keita, amigos Madre mía, ¿dónde estaría? Letty Palma estaría en zona de descenso Vamos a ver Falcao que va a llegar Va a llegar una Va a llegar una y la va a meter Os lo digo yo ¡Hostia! Ese control es que me encanta ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué control más bonito! Cállate, móvil Ojo 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 que me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado Oye, oye, oye Me ha pillado Me ha pillado Sevilla, tío ¡No, no, no, no! Por favor, por favor No, no me jorobes No me jorobes No me jorobes Madre mía La mano de Alex Ramiro Vale, la sacamos con dificultades, eh Madre mía, en Sevilla ahora ¡Hostia, tú! ¡No! ¡Van los tratosféricas! Cuidado, cuidado en Sevilla Balón bombeado Va a llegar Alex No hay ningún problema Tenemos a Alex Ramiro en la portería Grandísimo portero Que le está haciendo competencia Al Argentino Batalla, amigos Vamos a ver cómo tenemos el equipo Malcom está ya bastante cansado Vamos a poner a él, Sarawí Vamos, esperamos Y vamos arriba al Sarawí Vamos al Sarawí Hay que desnivelar esto Un que pase el Sarawí No puede llegar al defensa de Sevilla ¡Gol! ¡Fuamo! Salvador en Sarawí Y otra vez Keita Menos mal que no he quitado a Keita ¿Cómo hemos roto a la defensa de Sevilla? ¡Qué bien lo hemos hecho! ¡El Sarawí salvador! Al ejecutar ¡Oh! ¡Sí! ¡3-1! ¡Nayton! ¡Vamos! ¡3 puntitos de oro! ¡Ahí se enfada rico! Amigos, jornada 9 Y fijaos Fijaos El Barça ha ganado Y el Real Madrid también Ganan casi siempre En sus partidos Por eso digo que va a ser bastante complicado El mantener el ritmo Pero Este año Tenemos que conseguir La Liga Auseña Fiorentina A Letty Palma Otro de los objetivos, amigos Es la Champions Imagináis que a Letty Palma Ganan este año La Champions Es ¡Wow! Vamos a ver, amigos Si es posible Empieza el partido La controla Malcom ¡Buah! El balón va pegado a su pie, amigos ¡Qué balón de Malcom! ¡Madre mía! ¡Cómo se tira a Sarawí! Está William Barrio ¿Me la juego desde fuera? ¿Me la juego desde fuera? ¿Se da fuera? Vale, lo he intentado Lo he intentado, amigos William Barrio Tiene un buen disparo desde fuera Atención a la caseta ¡Uh! ¡Qué pase! Falcao, Falcao ¡Ay, ay, ay! Falcao Vamos, hay que ayudar Todo el mundo a Falcao Todos tenemos que ayudar a Falcao ¡Está Falcao para ti! ¡No! Falcao, ay, ay, ay Te gana el central ahí ¡Madre de Dios! Bien, lo hemos robado ¡Vámonos! Falcao, Falcao ¡No! Ese no es Falcao ¡Sí, es Falcao! ¡Oh! ¡Vamos! El primero No ha sido Falcao Llegó el Sarawí, amigos ¡Uh! ¡Qué bien! ¡William! ¡William! ¡Madre mía! ¡William! ¡Madre mía! ¡Lo ha hecho! Ahí está Falcao diciendo Coño, la próxima me la dejas a mí, ¿no? La próxima me la dejas a mí, coño ¡Ese es mi Falcao! Pero yo no tengo que llevar el balón Me la tienen que pasar a mí, ¿no? ¿Para que marque? Bueno, venga Vamos a abrir la banda Falcao, prepárate Prepárate, Falcao ¡Ojo! ¡Oh, no! ¡William! ¡William! ¿Qué haces ahí? Esa posición es de Falcao ¿Qué cojones? No le quitéis la posición a Falcao, tío Que Falcao está intentándolo por... De verdad Por tierra, mar y aire Pero es que no hay manera No hay manera Eso te lo perdono Porque no es fallo tuyo, ¿vale? ¡Venga! ¡Venga, chaval! ¡Mira lo que le ha hecho a William! ¡Venga, tío! Tres minutos Ya está, ya está Bueno, amigos Se acabó el partido 2-0 Gran victoria Gran victoria Ahí está Se lamenta Badey Badeo Badej ¿Vale? Vamos allá, amigos Vamos a seguir el partido, ¿no? PSV 7 Florentina 4 Arsenal 4 ¿Vale? Vamos a ir líderes Una victoria más Casi, casi Y ya tendremos asegurada La clasificación Si todos estos jugadores Pueden cumplir su sueño De ser campeones De la Champions O ser campeones de Liga La verdad es que yo creo Que estos jugadores Si lo merecen Encontrar los huecos Va a ser bastante complicado Cuidado Que sale el Atlético de Madrid Atención Valorazo en largo Para Fernando Torres Hay cuidado Hay cuidado Cuidado, atención Sale, sale, sale No vamos a llegar ¡Ay, chicos! Me hemos llegado Otra vez Otro balón ¿Lo veis? Es que Intenta buscar La espalda de mis jugadores Con contras Con valores largos Me está dificultando muchísimo Esta puede ser buena Amigos ¡Uuuh! Me ha pasado Un día de milagro Un chaval de milagro Vamos, vamos, vamos Vamos Se puede ser buena ¡Guapo! ¡Tú! Vamos Que llegue ahí Por favor ¡No! ¡No! 65 minutos Amigos Esta tiene que ser ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Buena madre mía! ¡No! ¡Auuh! ¡Madre mía! ¡Ha sido un chaval! ¡Pero qué ha hecho! ¡Por favor! ¡Cómo me alegra este gol de Don Corp! ¡Mira, mira, mira lo que ha hecho! ¡Primero ha controlado! ¡Y mira cómo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué rosca que da! Usted, no se preocupe Con Neito y con Keita, eh Son mis tres delanteros Mis tres mejores Cuidado ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Va a llegar Alex! ¡Alex! 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 ¿Qué cojones hace? Ha hecho un regate ahí Alex No, no es Alex Es batalla, creo ¡Ojo! ¡Ojo que lo he visto! ¡Madre mía! ¡Otra vez se para, tío! Es que la mierda de pararse ¿Por qué se paran los jugadores? Bueno, un empate, amigos Hemos podido salvar un empate Un punto que... Contra el Atlético de Madrid Pues la verdad es que está bastante bien, amigos ¡Uy! El Real Madrid ha perdido Atención El Barça ha ganado Bueno, amigos Nos enfrentamos al Deportivo Vamos a ver cómo va el tema Tenemos que ganar, amigos Tenemos muchas bajas Porque ha habido compromisos con la selección Y la verdad es que muchos de mis jugadores Han venido muy cansados Así que... Eh... Tenemos bastantes bajas Pero bueno Tenemos la delante... Cuidado, atención ¡Uf! Puntito Cuidado, cuidado, eh No me jod... ¡Hostia! ¡Qué chuto, tío! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡No me jodas! ¡Al palo! ¡Asa! ¡Eh! ¡No! Paso nada En serio, en serio ¡Ya está bien! ¡Bien Robagnoli, bien! ¡No, Nathalie! Te he confundido, Nathalie Lo siento, guapo Vamos, venga No, no Bueno, sale, sale Bueno ¡No! ¡Ay, qué cojones! Acabo de hacer ¡Ay, Dios mío de mi vida, tío! ¡Dios mío de mi vida, tío! Vamos, a ver si llega alguien Por favor, llega alguien Por... ¡Tírate! ¡Sí empatamos! ¡Sí, de último minuto! ¡No, Joder! ¡No, Joder! ¡No, Joder! ¡Vallejo! ¡Wow! Final del partido, amigos Hemos empatado al final 1-1 Y... ¡Ah! Un empate que es muy malo Muy malo, amigos Y estamos ahí con 21 puntos El Barça se va con 28, tío Se va con 28 el Barça, amigos ¡Quitadlo! De verdad, si tenéis estos tres representantes Que os he mostrado ¡Hacedlo! ¡Hacedlo! ¡Que os va a salir Cristiano Ronaldo, amigos! Hacedlo! ¡P encore! ¡Hacedlo! ¡Hacedlo!